El Mundial de Qatar está aquí y es inevitable hablar que significa el último baile para las estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Más que seguro que esta será su última Copa del Mundo y por ende la última chance para lograr el tan ansiado título que les falta. Hace unos días vimos a Bernardo Silva decir que jugará esta Copa del Mundo por Cristiano. Asimismo en Argentina toda la plantilla está consciente que son los últimos en ayudar a Messi para lograr el objetivo. Todo el mundo está pendiente de lo que hagan las máximas estrellas y en su más reciente entrevista antes de viajar con Portugal, Cristiano dejaba estas palabras para Messi, donde lo calificaba como jugador mágico y top. Asimismo explicó cómo es su relación con el argentino. El jugador es un jugador mágico. Hemos compartido el estado de 16 años. No soy un amigo de él en términos de lo que quiero decir amigo, es el hombre que está con vos en casa, que habla en el teléfono. No, pero es como un compañero. ¿El mejor jugador que has visto, excluyéndote? Si de un rival directo Messi recibe elogios, ¿se imaginan cómo sería de su ex director técnico que lo conoce muy bien? Estoy hablando de Luis Enrique que revolucionó Twitch en una entrevista este viernes a asegurando que si no gana España el Mundial, su selección que dirige, espera que lo gane Leo Messi con Argentina. Pues os digo, mira, si no ganara España el Mundial, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Pues porque un jugador de la talla de Leo Messi, si no ganamos el Mundial nosotros, me gustaría que lo ganara Argentina. Yo creo que sería hasta injusto que se retirara sin ganar un Mundial. Aunque todavía podría jugar otro, este va a ser su quinto, podría ser él. ¡Gracias!